Para hacer un kickback así, se tiene que tener un flow muy dominado, ¿sí o qué? Y no es lo típico en los freestylers, normalmente los freestylers lo que tienen muy dominado es el argumento Entonces normalmente los kickbacks giran en ese entorno al argumento Hay una vuelta y es que no es coincidencia que las tres veces que hemos visto esos kickbacks así con flow Ha sido en exhibiciones ¿Por qué no se arriesgan los freestylers que tienen flow a hacer eso en una competición? ¿Por qué? Porque eso no se puntúa Entonces yo digo que también se debería puntuar como se debe puntuar un kickback así Por más que el argumento esté en un segundo plano Clasificados de Centroamérica, la que nos decía ahora el compa Que iba a estar muy tesa SNK, Ritmodelia, RBS, Aldair, Black Coke, Blaze 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 ¿Cómo no hayas dicho ese dato? Esos son referencias locales Te lo tenía de sorpresita Es que España, ¿cuál España? Eso es para los que no entienden, eso son referencias locales de Blaze Pero Blaze sí tiene por qué entender Blaze es de este parche Blaze, Eros, Exodo Lirical Japheth, Cadete, me gusta mucho Cadete Kenyari, Woody Hay una serpiente en mi bota ¿Se acuerdan de Woody? Con Asesino Con Asesino, muy bueno Y una escrita con Proden Sí, es verdad Pseudocódigo, UFO y Bersoner 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 no es Sonia, ¿cierto? No, Bersoner A ver ahí, a quien ven como favorito Vayan diciendo ¿Qué opinan del regreso de Genki One? Eso lo dijimos al inicio Al inicio lo dijimos Lo dijimos al inicio del directo, parce Eso ojalá por el honor a la trama Que vaya para España, parce ¿Se imaginan Genki One vs Chutin Primera ronda? Y que gane Genki One Se prende todo, parce No lo dejan Lo que le peguen una despedazada increíble Pero no creas Si Genki One es inteligente Contra un Chutin Primera ronda Puede enfocar la narrativa Muy a su favor Tengo tanta valentía Que te voy a ganar Y en tu casa Para callarte la boca Pase lo que pase Sería Épico Es lirical Tenemos tres salvadoreños El Red Bull Muy bien ahí para el Salvador El Salvador está repuntando ¿Estás aquí? No está Saki Saki envió prueba Para esta de Centroamérica Muchachos ¿O qué? Les Modelia Como dije al principio Hay que ver los videos Contra Chuty y Asesino Contra Chuty y Asesino Listo Si no tenemos en cuenta Esa es la vamos a verla Vamos a verla Hola buenas a todos ¿Cómo están? Muy bien Kevs ¿Cómo vamos Kevs? ¿Bien o no? Muy bien Aquí viendo los clasificados Acá de regional y nacional Que nos faltaba Odil es muy bueno Tiene una batalla En dupla con Necros ¿Sí? ¿Sí? Odil Exo de lirical Exo de lirical Exo de lirical Por cancha Ojo con SNK Y Exo obvio Totalmente Todos son los que tienen La experiencia juega un papel Muy fuerte ahí ¿Sí o qué? Saki no envió esta Ve aquí No envió esta Esta vez Debe ser Esta vez Quiso dar la oportunidad A tu sepadreño Ah bueno Pero Saki como rapea de vaca Por eso es que Saki Es un muy buen exponente Por eso fue que Veis Saki Ah pero raro Bueno A priori Esto ya es la nacional No hay regional Esto se clasifica solo uno Yo le voy a A Blaze Bueno no A Blaze Es que Blaze Es un conocido En otro internamente Que justamente Tiene el mismo AKA Escrito igual El bien Él ha estado En la reacción Que se sienta al lado De Power No sino es que es para que No se sienta a que envió El realmente Blaze de ahí El Blaze de allá Sí Me voy Me encanta Exodo 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 también Exodo también No mentiras Exodo también Claro Exodo No pero si Exodo No yo le voy Yo solo conozco a él Oiga Estoy con José Rimmodelia Claro Que está en FMC Caribe Yo le voy a SNK SNK para que vuelva a España SNK o eso Bien ahí Sánchez Que nos digan ellos También como son todos sus porras ¡Suscríbete al canal!